¡Hola a todos! ¿Qué tal? Somos Miren Galán y Andoni Zamorano, los presentadores de Aiguana TV. Y hoy nos encontramos en el Bilbao Arena, concretamente en los Premios Feroz. Son los premios que entregan la crítica cinematográfica y los periodistas a las mejores películas y series de 2018. Vamos a ver a quién de los nominados nos encontramos y conseguimos entrevistar. Follow Me Too, de Alfombra Roja. Es la primera vez que los Premios Feroz salen de Madrid y, como no, vienen a Bilbao. Vamos a ver cómo van vestidos los nominados. ¿Qué tal tú, aparte de bellísima? Pues bien, con muchas ganas de que lleguen ya las 10, salir al escenario y empezar con todo este lío. Bueno, tranquila, estás preciosa. ¿Nos puedes decir de qué va a surgir o explicarnos un poco tu outfit? Bueno, pues me he puesto... Bueno, pues fui de Cristian Dior. Los zapatos no me acuerdo de quién son. Y las joyas son de... Mésica. Pues sabes que me llamó David Martos, que es uno de los chicos que trabaja en AICE, uno de los organizadores de Lo Feroz, y me quedé en blanco. Me dijo, ¿te puedo llamar por WhatsApp? Y dije, bueno, en media hora. Y a la media hora me llamó y digo, ¿qué pasa, David? ¿Cómo estás? No sé cuánto. Y dice, oye, tengo que hacerte una pregunta. Y yo, no. Y me dice, ¿qué si quieres presentar Los Feroz este año? Y yo, Ingrid, ¿estás ahí? Voy, sí, voy. Me hace muchísima ilusión. Me gustaría preguntaros que nos tenéis algún consejo para hacer un buen casting, vosotros que estáis a tope. Yo, mira, tengo amigos incluso que actores, actrices, que me dicen a veces, oye, ¿cómo hago este casting? ¿Cómo me preparo? No sé, yo siempre digo que hay que ser uno mismo. Y hacer, ¿no? Un poco tu... de tu forma, de lo que te sale a ti, aunque luego tengas que ejecutar un papel. Pero yo creo que tu esencia siempre tiene que estar. También van buscando eso, ¿no? Una cosa ahí verdadera. Oye, ¿cómo veis vuestra evolución en la próxima temporada de Elite? En el personaje, ¿cómo lo veis? Un poco de spoiler. No sé, Esther, háblate. Bueno, un poquito, solo. Bueno, yo solo puedo decir que hay muchos cambios, muchas diferencias y que... Muchas sorpresas. Y que es una temporada, un guión y tal, todavía yo creo que más potente y ya era difícil, ¿eh? Sí. La primera, pero vamos, promete muchísimo. Sí. ¿Os habéis acabado asesinando unos a otros? Es una buena idea. Es una buena idea. Aún no lo había pensado. Vale, vale. Yo creo que... El uno al otro, además. No ha dicho en plan psicópata, el uno al otro. Sería un buen final. No sabemos, pero sería un buen final. Vale, chicos, muchas gracias. Tiempo después. Fantástico. Me han dicho que es un guión escrito en 1997. Sí. Que después se convirtió en una novela, ¿no? En 2015. Y de repente coges tú y lo rescatas y lo sacas a la gran pantalla en 2018. Cuéntame cómo es eso posible, tío. Más o menos, pues la inconsciencia. ¿La inconsciencia? Claro, hay uno que no se piensa las cosas y más o menos es algo así. Y la confianza. Y la confianza, sí, la confianza, la devoción, la admiración que siente por José Luis. De alguna manera hay gente que es la que rescata el guión, como Seru Galán y Buenafuente y Berto, que son los que descubren y son los que me llaman para decir, oye, tío, necesitamos a alguien inconsciente que se atreva a producir este guión. No tengo nervios, no tengo nervios, pero súper contenta del curro y muy contenta de haber podido llevar tan lejos semejante bestia, tío. Pues pasé de estar en activo en Zulema y estar lavando cuchillos, machetes y sintiendo la vida pasar mientras esperaba que llegara la libertad, a tener que meterme en el vacío más absoluto. Entonces fue muy complicado meterme y desdoblarme y hacer una cosa tan opuesta a Zulema. Me parece que hoy en día con series como Vis a Vis se están dando más importancia a la figura de la mujer y que tú eres una gran representante de ello, de la fuerza, de la garra que tenemos las mujeres. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo no hago speech, o sea, yo no hablo de, yo no hago, yo actúo. O sea, yo lo que hago, yo creo en la acción. Entonces no, no peleo por lo que directamente me pongo a hacer lo que realmente me gustaría ver. Lo peleas haciéndolo. Lo peleas haciéndolo. Entonces a mí ya me pusieron al principio a hacer desnudarme, cosa que tuviera que pelear, pero no porque no me gustaran los desnudos, sino porque no parecía, porque parezco demasiado frágil y no quería parecerlo. A vender mujeres que no quería. O sea, fui peleando, 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 hasta que se pudiera entender que podía tener una especie de arquetipo de piba que pelea por lo mismo que te gusta cuando ves al lobo de Wall Street o cuando ves a Joe Petsy o ves a Robert De Niro, ¿no? Y lo quería hacer mediante el trabajo, porque no soy buena argumentando, no soy buena política, pero soy creativa. Entonces, bueno, pues luego hago la interpretación que es mi arma, ¿no? Pues te lo agradecemos. Claro, es para vosotras. Hola, muy bien, ¿y tú? Voy directo, ¿eh? Venga. Venga, ¿en qué puede acabar Paquita Salas? ¿Cómo en qué puede acabar? ¿Qué puede pasar hoy? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Mira, que te estás tapando la cámara. No pasa nada, no pasa nada. Mira ahí, ya que el pesquidazo se ha puesto, de hecho, ¿eh? Sí. Pues mira, pueden pasar muchas cosas. Puedes pasar que no nos llevemos nada, pero que nos vayamos muy felices porque Paquita Salas sigue estando aquí en Los Feroz, como estuvo la primera temporada. Puede ser que nos llevemos hasta tres, aunque estamos de menos a cuatro, porque hay dos personas que están en la misma categoría. Puede pasar que nos llevemos solo dos, puede pasar que nos llevemos solo una. Puede pasar que yo me desmaye a mitad de la gana, me caiga redonda y me tenga que llevar al hospital de Bilbao. Puede pasar de todo. Bueno, pues bueno, oye, te he visto la evolución increíble desde la serie, la sigo desde el primer capítulo. ¿Qué se espera para la tercera temporada? Pues que no te puedo contar nada de la tercera temporada porque hay un contrato que si te cuento algo, directamente viene una persona ahora de Netflix, tía negro y me arrastra por la alfombra, me lleva a mi casa y me deja encerrado. A ella, para amantes del consultorio. Tiempo después, ¿cómo has ido a trabajar con un personaje como José Luis Cuerda? Tío, es muy guay, tío. Muy guay. Porque José Luis Cuerda es uno de los pocos autores que quedan con una personalidad arrolladora. Y cuando trabajas con alguien que tiene mucha personalidad, pues mola mucho. José Luis Cuerda hace cosas que no das crédito. Yo me acuerdo un día en el rodaje en el que había, yo no estuve, eso me lo cantaron. Había un perrito pequeñito y en la escena entraba en la habitación y había un perrito pequeñito. Y cogió, de repente empezó a decir, trae unos prismáticos, trae unos prismáticos. ¿Para qué? Entonces se los da al actor y dice, cuando entres, mira al perrito por los prismáticos. Pero lo cual decía, entra con la puerta y hace así un chihuahua así pequeñito. Tenía golpes de genialidad continuamente, ideas divertidísimas todo el rato. Y eso es muy guay verlo de cerca, tío. Y eso es muy guay verlo de cerca. No, porque alguien me haya dicho que le mande un saludo a Iguala TV. No, 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 para nada. No, no, esto es asunto mío. Vale, 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 gracias, tío. A muerte con Iguala TV.